El padre estaba rodeado siempre de gente muy influyente, empresario, las personas más importantes del gobierno, abogados, médicos, obispos. Lo invitaron de vacaciones a la playa, le prestaban la casa en el sur, le pagaban giras por Europa en los mejores hoteles, le regalaban autos, departamentos. Me acuerdo una vez, me pidió que reuniera todas las canastas de la colecta. Entonces yo las reuní, subí a la pieza de él y voy y las vacíos eran como cuatro millones. Incluso le dije, le dije en ese momento que nunca había visto tanta plata. Y entonces él tomó todos los billetes y los tiró hacia arriba, los lanzó y le empezaron a caer en la cara y en el cuerpo.